¿Acaso alguien dijo Orsay? Yo diría entre... entre estas palabras y entre esos saqueros que la primera vida es mala, loco viejo ¡Muy bien! ¡Juega bien! ¡A la portería! ¡Muy bien jugado! ¡Muy bien jugado! ¡Muy bien jugado! Hasta el público lo ve ¡Qué zurdazo los saqueros! ¡Qué atajado los saqueros! ¡Qué estrategia los saqueros! ¡No hace bien para ser saqueros, no? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A la portería! ¡A la portería! ¡Muy bien jugado! ¡Muy bien jugado! ¡Muy bien jugado! ¡Tengan cuidado! ¡Muy bien jugado! ¡Ya saben lo que dicen! Los saqueros juegan limpiamente y no suciamente y todos los saqueros que ven los partidos y tenerlos lo hacen porque quieren ganar ¿Qué pasó? ¿Terminó? ¿O todavía no? ¿O todavía sigue? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A la portería! ¡Muy bien jugado! ¡Muy bien jugado! ¡Muy bien jugado! ¡Muy bien jugado! ¡Se viene la tormenta! ¡Las rivalidades van a este saquero! ¡Muy bien jugado! 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 Llegaron los agueros Muy bien Muy bien A la portería A la portería Muy bien jugado Muy bien jugado Muy bien jugado Muy bien jugado Tenga cuidado Gol, 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 gol Pero qué Llegaron, ¿por qué? Mete los gols con tu potencial Llegaron Campo abierto, mundo abierto Muy bien jugado Muy bien jugado Otra pelota más para los agueros Para que a plena la jugada, ¿verdad? Pero si está el mundo abierto Te juego Quiere decir que Que noche de brujas Se juegan los partidos Y tras esta jugada Cuando los agueros Hacen gol No se quejen Casi era gol Y la pelota Se fue a la calle Se fue a la vivísima calle De Cacharro Muy bien jugado Muy bien jugado Hoy 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 jugado Y ha perdido las luces Para iluminar la cancha En la vida vieja En esta noche oscura Loco como viejo Vamos Mucha suerte Y a ganar Como yo siempre digo Les doy suerte En el primer tiempo En el segundo tiempo Mucha suerte Y a ganar Ya saben lo que dicen Todos los agueros Que ven los partidos En el tercero Lo hacen porque quieren ganar Ese es el lema De la vida vieja Los veteranos Y los agueros Juegan limpiamente No suciamente Y todos los agueros Que ven los partidos En el tercero Se quieren ganar Quieren ser ahí Cuidado Tengan cuidado Déjenme Decir más las palabras Pero que han temido ¿No? ¿Qué pasó? ¿Terminó? ¿O te sigue? ¿O te sigue? Vuelve jugado Vuelve jugado ¡Jueve bien! ¡A la portería! ¡Vuelve jugado! ¡Vuelve jugado! ¡Vuelve jugado! ¡Vuelve jugado! ¡Vuelve jugado! Según los HPVP y BBV De la vieja De la vieja De el titular Eso de Infiritos